Oh Padre que estás en los cielos, estamos tan agradecidos por tu Espíritu. Ha sido tan maravilloso a nosotros, oh Dios. No lo merecemos, pero estamos agradecidos. Por favor bendícenos esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. O buenas tardes. Mi corazón está tanto contento como triste. ¿Por qué estoy triste o por qué estoy contento? Ambos. Both. La tristeza, porque es mi última noche estudiando con ustedes. Después de que nos vayamos esta noche, vamos a estar en un avión. Tan pronto como terminemos esta reunión. Tenemos varios proyectos allá en los Estados Unidos. Estamos desarrollando lo que se llaman centros de alcance, que nos enseñan cómo prepararnos para la crisis. Y estamos entrenando misioneros que van a ir a todo el mundo a terminar la obra. Así que por favor oren por nosotros. Estaremos orando por ustedes. Les amamos tanto. Amén. Amén. Tenemos todavía mucho que estudiar. ¿Quieren irse a casa? ¿O quieren estudiar? Amén. Estoy también contento porque nos hemos conocido. Siento como que somos una familia. Y yo quiero... Y yo quiero... Y yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Amén. También no soy tonto de pensar que cada quien aquí es un verdadero creyente. Uno no puede tener un grupo así tan grande y no tener algunos que son espías. Amén. Yo quiero que se sientan cómodos. Si tú eres un espía, sabemos que estás aquí. Amén. A esos que están mirando en la televisión, si tú eres un espía, te vemos. Amén. Amén. Pero también te queremos dar la bienvenida. Dios nos ama a cada uno. Saben, los espías siguieron a Jesús dondequiera que iba. Amén. Amén. Ahora que sabemos que están aquí, ustedes siéntanse cómodos. No tienen que estar escondiéndose. Amén. Amén. Ahora, ya que hablamos de eso, lo pusimos a un lado, vamos a comenzar a estudiar. Antes de que comencemos en nuestro estudio profundamente, vamos a Apocalipsis capítulo 18. En el versículo 18 de Apocalipsis, I know I'm not going to finish, yo sé que no voy a poder terminar, but I'm going to give you as much as we can. Pero les daré tanto como pueda. Amén. Amén. Hopefully, hopefully, Dios mediante, we'll get right back, we'll get back to this point. I don't know how far we'll get, no sé cuán lejos llegaremos, but we'll do as much as we can. Este es su presidente. Este es su Papa. Aquí dice, la visita del Papa para unir a Perú. El Papa viene en el 2018. Queremos entender eso, pero tenemos algún terreno que cubrir antes de que podamos llegar allí. Hopefully, we'll get there. Pray for the clock, pray for the clock that God will hold up the time. All right. We've got to get into the most holy place. If all we do is talk about God, we'll never finish the work. terminaríamos el trabajo. Para terminar el trabajo, we must finish the work in the most holy place. Tenemos que terminar el trabajo en el lugar santísimo. Tenemos que entrar al lugar santísimo. You can only go on the most holy place on the most holy place on one day. En un día. What is the day called? ¿Cómo se llama ese día? The day of atonement. El día de la expiación. Uno no puede entrar al santísimo en cualquier lugar, cualquier día. Solo ese día. The day of atonement. What happens on that day? ¿Qué ocurre en ese día? La limpieza del santuario. La purificación. El enjuicio investigador. Donde los pecados son borrados. ¿Cuál es la fecha de ese día? ¿Es el mismo día? ¿Es el mismo día? El décimo día. En el mes séptimo. Así que vamos a repetir eso. El día de la expiación. ¿Qué día? El día décimo. Del séptimo mes. ¿Qué mes? Séptimo. Dios termina todo en el siete. Con número siete. Yo quiero recordarles. Estamos haciendo trabajo evangelístico. En todo el mundo. La gente de Dios está trabajando. Hay gente que está observando. De África. De la China. De Asia. De todas las islas del mar. O sea, a veces nosotros pensamos. Que físicamente. Que físicamente vamos a tener que ir. A todos los lugares. Yo recuerdo recibir una llamada. Alguien me contactó. Y me dijo. Pastor Davis. Usted estaba en mi país. Y me dice. No, yo nunca estuve allí. Sí, usted estuvo. Allí en las montañas. En India. No había electricidad. En una tribu indígena. ¿Saben qué fue lo que hicieron? Alguien tenía una computadora. Lo llevó a estas tribus en las montañas. Y estaban escuchando el mensaje. Cuando la batería se acabó. Venían a la ciudad. Y después volvían de nuevo a la montaña. Gente ha estado llamando de todas partes del mundo. Dios está alistando a su gente. En cada país. En cada continente. Jesús está alistando a su gente. Pero escúcheme. El trabajo evangelístico más grande. No va a terminarse antes de la ley dominical. No importa cuántas puertas toquemos. No importa cuántos lugares vayamos. No importa cuántos libros pasemos. No importa cuántos canales de televisión se pongan. No importa cuánto yo predique. El trabajo evangelístico más grande no va a ocurrir hasta después de la ley dominical. Vamos a ver el capítulo 18. Mira lo que la Biblia dice. Después de estas cosas. Después de estas cosas. Vi otro ángel. Descender del cielo. Con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esa luz es una luz simbólica. Es muestra que la atención del mundo está atraída a eso. Esto representa la última advertencia al mundo. El gran conflicto. La profeta de Dios dice. Que los mensajeros de Dios. Van a ser entrenados. Más por la unción del Espíritu. Que por las instituciones de educación. El Espíritu Santo nos va a entrenar. Para terminar el trabajo. La profeta dice. Vamos a ir de lugar a lugar. De país a país. Dice que nuestras caras van a alumbrar. Van a iluminarse. Dice que miles van a escuchar. Millones van a escuchar. Que nunca han escuchado palabras como estas. Van a escuchar el plan de redención. Van a escuchar el Evangelio eterno. Van a escuchar el mensaje del santuario. Van a escuchar el estado de los muertos. Van a escuchar acerca del verdadero sábado. Las reformas de Dios. El mensaje completo lo van a escuchar. Y miles y millones. Van a decir. Nunca había escuchado esto. ¿Y saben que se nos dice? Que millones van a salir del mundo. Fuera de las iglesias. Van a salir de todas las iglesias populares. De las católicas. De las bautistas. De las evangélicas. A la iglesia remanente. Pero antes de que eso ocurra. Algo tiene que ocurrir aquí. Dios no puede traerlos a ellos aquí. En esta condición. Miren lo que el profeta dice. En el volumen 6 de los testimonios. El Señor no hace, no trabaja ahora. El Señor no lo hace ahora. ¿Qué es lo que no hace ahora? No trae muchas almas a la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por culpa de los miembros de la iglesia. Quienes nunca se han convertido. Y esos que alguna vez se convirtieron. Pero han caído. Se han apartado. Dios quiere traer muchos a la iglesia. Pero no puede hacerlo ahora. Nuestra iglesia no está en la condición. Dios tiene que zarandear nuestra iglesia. Dios tiene que limpiar nuestra iglesia. Antes de que pueda traer esas almas a la iglesia. Escuchen por qué. ¿Qué influencia. Estos miembros que no están consagrados. Tendrían en estos nuevos convertidos. ¿No haría ningún efecto en ellos? En otras palabras. ¿No los destruir? El mensaje de Dios sobre nuestras vidas. Saben, hermanos y hermanas. Dios es muy práctico. Si usted invita al pastor a su iglesia. ¿Sabe? Hubo un tiempo. Cuando los pastores fieles. Visitaban cada casa de sus miembros de la iglesia. Eso antes ocurría. Donde el pastor visitaba su casa. Ahora no ocurre. Pero los pastores fieles. Van a venir a visitar. ¿Se acuerda alguno cómo eso era antes? Usted sabía que ellos iban a venir a visitarle. Pero estaba ocupado. Ah, limpiando. Haciendo trabajo. Mirando a televisión. Sitcoms and soap operas. Mirando las novelas y los programas de los shows. Y escuchaban. Child, get the door. Y dice, niño, anda, abre la puerta. It's pastor. El pastor. ¡Pastor! ¡Pastor! You take the sock that was on your table. You clean it and throw it in the room. The food all over the table. You're cleaning it. Limpia en la mesa de la comida. De los restos de la comida. ¿Dónde? ¿Dónde van? You're getting your house ready. No, así no era. Usted alistaba su casa. So that a visitor can come in. Jesus is very practical. Jesús es muy práctico. Antes de traer a otros. De fuera de nuestra iglesia. Into our church. Adentro de la iglesia. Debe limpiar la casa. La iglesia adventista del séptimo día. ¿Amén? ¿Amén? Así que hermanos y hermanas. ¿Ustedes saben cuándo va a ser nuestra iglesia limpiada? No importa cuánto tratemos ahora. La inspiración nos dice cuándo va a ocurrir eso. Dice que las leyes nacionales. Para exaltar la institución del sábado. Por el hombre de pecado. Donde el papismo y la iglesia protestante se unirán. Donde pondrán la imagen de la bestia. Donde colocarán la imagen de la bestia. Donde se colocará una imagen de la bestia. Pero miren lo que aquí dice. Dice que el gran asunto que está tan cerca, tan próximo ¿Cuál es el asunto? La ley dominical. Va a limpiar ¿Va a hacer qué? Va a limpiar Aquellos a quienes Dios no ha apuntalado No ha escogido. Pregunta ¿Hay ministros en esta iglesia Que no están predicando la verdad? ¿Sí o no? ¿Cuándo van a ser removidos? ¿Cuándo ocurre la ley dominical? ¿Acaso miembros de la iglesia Que no están siendo fieles a Dios? ¿Cuándo van a ser removidos? Cuando ocurre la ley dominical. Dice que la ley dominical nacional Va a limpiar Las espigas La cizaña, perdón Aquellos a quienes Dios no ha apuntalado No tiene Con él Y entonces Dios va a tener un puro Verdadero Y santificado ministerio Preparar Que va a prepararnos para la lluvia tardía Antes de la lluvia tardía La ley dominical Va a purificar Escuchen bien ¿Alguna vez usted ha tenido un jardín? ¿Han tenido un jardín antes? ¿Cuándo es que usted le coloca agua? Voy a ver si son buenos jardineros ¿Cuándo es que usted le coloca agua en el jardín? ¿Antes de quitar la maleza del monte o después? Después Porque si usted lo hace antes Porque va a malgastar su agua Siendo que la maleza del monte crezca ¿Cuándo creen ustedes que Dios va a derramar la lluvia tardía? ¿Antes de que Él limpie su iglesia o después? ¿Cuándo va a ser la iglesia limpiada? Cuando la ley dominical Va a ser el zarandeo Va a haber separación Solamente quedan unos pocos meses Y saben que si nosotros no estamos bien con Dios Dios va a tener que nosotros limpiarnos Arandearnos fuera Sacudirnos fuera Yo prefiero ser limpiado Que ser limpiado fuera ¿Amén? Vamos a parar y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros Para que podamos estudiar de una forma más profunda En esta última sesión En mi tiempo con ustedes ¿Podrían por favor arrodillarse conmigo? Oremos Oh Father Oh Father I am humbled To be among your group right now To be among your people right now I am humbled dear God That you have given us the privilege to be messengers None of us are worthy Only worthy is the land Lord I beg of you Por favor Señor Give us your spirit tonight Danos de tu espíritu We sense your presence Open our eyes Abre nuestros ojos Calma nuestros niños Give us reverence Danos reverencia Help us to understand Ayúdanos a entender Please dear God Por favor Señor Do something special Algo especial Please Lord Por favor Señor In Jesus name En el nombre de Jesús Amen Now I didn't finish our message This morning You told me You wanted your eyes open Am I right? Estoy correcto Now you remember what it takes To get your eyes open Feathers Una plumita No Kisses Besitos No What does it take? ¿Qué es lo que toma Que conlleva? Algo bien afilado It takes a razor God wants to open our eyes Dios quiere abrir Nuestros ojos Revelation chapter 14 En el capítulo 14 De Apocalipsis We want to pick up Right where we left off Vamos a continuar Justo donde nos quedamos And when you get there Let me know by saying Amen Now if your truck Was stuck In the road Not a road of pavement Not this pavement No, no de pavimento Normal But mud Mud And your wheels Almost start turning Before you can go forward What do you do? If you want to go forward Because you don't want To get stuck And keep spinning your wheels So if you're almost stuck What do you do? You go backwards And then go forwards Amen Our church is stuck Nuestra iglesia está trancada What we're going to do right now Is go backwards And then we're going to go forwards I'm going to pick up What we left off Go behind it And then we're going to go forward Amen Amen Revelation 14 The Bible said God gave three angels To the world What is the purpose Of this message? In fact go to First Corinthians chapter 16 Go to First Corinthians 16 What is the purpose Of the everlasting gospel? What is the purpose Of the everlasting gospel? That it goes to every nation Kindred, tongue, and people Para servir a cada lengua Nación y pueblo First Corinthians 16 And when you get there Let me know by saying amen First Corinthians 15 Excuse me Verse 1 En el versículo 1 Dice Además hermanos I declare unto you The gospel ¿El qué? The gospel El evangelio Que os he predicado El cual ustedes también recibieron ¿Qué es lo que recibieron? El evangelio ¿Qué tipo de evangelio? El evangelio eterno ¿Para qué era? Miren la última parte En el cual ustedes también Perseveráis ¿Cuál era el propósito Del evangelio? Era para prepararnos Para perseverar ¿Lo ven allí en la Biblia? ¿Lo ven allí? En la inspiración dice Que el propósito de Dios Para dar el mensaje Del tercer ángel Es para preparar Un pueblo Para que persevere Así que cuando la ley dominical pase Va a ser demasiado tarde Para los adventistas Del séptimo día Para prepararse Ahí fue donde quedamos Esta mañana Donde algunos tratarán De entrar Pero la puerta va a estar cerrada Algunos otros Van a poder entrar Dice Hay muchos que nunca han escuchado Esta verdad probadora Tiernamente El Señor mira por ellos Su mano está todavía extendida para ellos ¿De quién está Él hablando Para quienes les tienden la mano? Aquellos que nunca han tenido La oportunidad de saber Lo que es la verdad Aquellos que no son todavía De esta fe Pero aman a Dios Son parte de esa gente A pesar de que están En la iglesia equivocada Entonces ellos van a salir De allí Aún después de que la ley dominical Sea pasada Dios está mirando por ellos Pero al mismo tiempo Dice La puerta está cerrada Para aquellos Que no quisieron entrar El plan del diablo Es mantener a los adventistas Del séptimo día Jugando a mantenerlos En el mundo No hasta que Jesús venga Solamente hasta que se pase La ley dominical Y Él sabe que puede hacer eso Y puede destruir el mundo entero Tenemos que entender por qué Entendimos esta mañana Por el decreto La ley dominical De que esta apostasía Es una señal De que el límite De la misericordia de Dios Se ha alcanzado Así que cuando la ley dominical se pase ¿Qué es lo que nos dice? Que se alcanzó el límite De la gracia de Dios Hermanos y hermanas Cuando la ley dominical se pase El juicio ocurre Pasa de los muertos A los vivos ¿Se acuerdan que lo estábamos estudiando esta mañana? En el lugar santísimo Hay solo una palabra El juicio investigador La limpieza La purificación del santuario Pero para hacer ese trabajo Hay dos tipos de gente De personas ¿Cuáles fueron esas dos clases De personas De gente? Dead Los muertos Living Y los vivos Dead Los muertos Living Y los vivos ¿Está correcto? El juicio comienza Con cuál de esas dos grupos Lo estudiamos esta mañana ¿Con cuál? Con los muertos El juicio cierra ¿Con cuál es? Con los vivos Así que el periodo de los seis mil años Cuando Jesús viene la segunda vez No va a ser más tarde Que el final de los seis mil años Todo va a terminar en seis mil años Porque esto significa Que la ley dominical Va a ser puesta Solo un poquito Antes de los seis mil años Si no, entonces no ocurriría nada a tiempo ¿Están conmigo? Así que si él esperase hasta los seis mil años exactos Para que pasara la ley dominical No llegaría aquí a tiempo Eso significa Que si estamos casi a los seis mil La ley dominical está a punto de ser puesta Y Dios quiere alistarnos para esto Menos del 99% de los adventistas entienden esto Perdón Menos del 1% 99% No entienden esto que estamos hablando ¿Saben que se nos dice en la inspiración? Que 99% Que 99% De la iglesia adventista del séptimo día Va a ser zarandeada y echada afuera Eso es increíble Y no es porque Dios no puede ayudarnos Es porque no tomamos el tiempo para entender Dios puede ayudarnos a todos Si lo ponemos a él en primer lugar Yo quiero ponerlo en primer lugar ¿Amén? Aquí dice Este es el propósito de Dios para prepararnos para perseverar No después del juicio investigador Durante el juicio investigador Dice Este es el propósito Por el cual nosotros establecimos y mantuvimos las casas publicadoras Esta cita No está hablando del juicio de los muertos Está específicamente Está hablando del juicio de los vivos ¿Cómo lo sé? Piense un momento ¿Qué en una casa publicadora Haría para los muertos ¿Qué podría ser una escuela Para preparar a los que ya están muertos? Nada El plan de Dios es De que estas instituciones Para nuestro trabajo O trabajarían para preparar a un pueblo Para el juicio de los vivos Cuando ese trabajo esté hecho El juicio de los vivos Dios puede tomar los pecados Y limpiarlos del santuario Limpiar de los libros Limpiarlo de nuestras mentes Limpiarlo de nuestros corazones Y vidas Y Él puede tomar esos pecados Y ponerlos sobre la cabeza del macho cabrillo Esto es lo que Dios está tratando de hacer Prepararnos para el juicio de los vivos Descubrimos Que el juicio tenía dos partes El juicio de los muertos El juicio de los vivos Descubrimos Que la ley dominical nacional Es el evento Que pasa juicio De los muertos a los vivos Yo quiero ver algo más Mirarlo más en la Biblia Para que podamos entenderlo Vamos a los Salmos En el capítulo 1 Déjenme saber que lleguen ahí diciendo amén Yo quiero estar seguro Que ustedes los miren por sí mismos Allí en la Biblia Este es el asunto principal Este es el trabajo final ¿Cuándo es que el juicio pasa De los muertos a los vivos? El Salmo 1 Este es un Salmo de juicio El Salmo entero El versículo 1 Dice Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni en camino de pecadores El versículo 2 Pero su delicia Está en la ley de Jehová ¿En qué debería ser nuestra delicia? La ley de Jehová Versículo 3 Y será como un árbol plantado Junto a corrientes de agua Es un árbol fuerte Que produce fruto Que trae sus frutos en su tiempo Sus hojas no caen En otras palabras No cambia Permanece igual todo el año Todo el tiempo El cuarto versículo No así los malos Que son como el tamo ¿Son como qué? Tamo Eso es lo que chaf significa Tamo Son como el tamo Que arrebata el viento Como una pelusa Que le arrebata el viento Entonces ¿Qué es lo que esa pelusita Lo lleva Que se la lleva? El viento Los vientos Los vientos de persecución Vamos a probar eso La Biblia dice en versículo 5 Por tanto Porque el tamo es arrebatado Por el viento Dicen Los malos No se levantarán En el juicio ¿Qué es lo que está Dios tratando de hacer? Preparar Un agente Un pueblo Para perseverar En el juicio ¿Quién será? ¿Quién podrá permanecer de pie? ¿Podrán los malos permanecer? ¿Pueden? No La Biblia dice Que los malos no se levantarán Porque van a ser arrebatados por el viento Como el tamo ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo ocurrirá eso? Y nos dice Eso nos va a indicar Cuando el juicio es Porque cuando el tamo Es arrebatado Es justo en el juicio Donde no pueden perseverar ¿Lo ven ahí en la Biblia? ¿Lo ven ahí en la Biblia? Versículos 4 y 6 Lo dicen Dice que los malos no Porque son como el tamo Que el viento arrebata ¿Cuándo? El versículo 6 Por tanto Los malos No se levantarán en el juicio No van a permanecer de pie en el juicio Porque el viento los va a arrebatar Vamos a Isaías capítulo 5 Isaías capítulo 5 Y notice Dese en cuenta ¿Qué ocurre? Para hacer que el tamo Se ha arrebatado por el viento La Biblia se explica a sí mismo Estamos estudiando la Biblia El diablo no le gusta Que estudiamos la Biblia Él puede hacer que usted hable Que se entretenga Pero cuando estudiamos Hay reavivamiento y reforma Gloria a Dios que tú estás aquí Gracias a Dios que tú estás estudiando la Biblia Mira lo que dice la Biblia En el capítulo 5 Mira lo que dice Cuando el tamo es arrebatado por el viento En el versículo 24 La Biblia dice Por tanto Como la lengua de fuego Consume el rastrojo Y las llamas Devora la paja O el tamo ¿El qué? La paja o el tamo Mire como es arrebatado Así será Su raíz como podredumbre Y su flor Se desvanecerá como polvo ¿Qué es lo que hace Que el tamo es arrebatado? ¿Por qué? Porque han desechado ¿Qué desecharon? La ley de Jehová Cuando las naciones Desechen la ley de Dios ¿Qué evento Va a hacer que anule la ley de Dios? El que pasen La ley dominicana Ahora miren lo que la profeta dice ¿Ustedes creen en la profeta? Amén Aquí está en el volumen 5 de los testimonios Dice El tiempo no está muy distante Cuando la prueba Vendrá a cada alma ¿Cuál es la prueba? La marca de la bestia ¿Cuándo va a ser puesta La marca de la bestia? La ley dominical La marca de la bestia Va a ser forzada a nosotros Aquellos quienes paso por paso Cedieron a las demandas del mundo La dieta del mundo Vestido de la bestia Música mundana Música mundana Si paso a paso Cedieron a esas demandas del mundo No encontrarán difícil Aquellos que cedieron No encontrarán nada difícil Ceder a esos poderes que vendrán En otras palabras Ellos también se van a someter A la ley dominical Antes de que sujetarse A los insultos A la persecución A la prisión A la muerte Porque la lucha Va a ser entre los mandamientos de Dios Y los mandamientos de los hombres ¿Quién obedecerá? ¿Dios? Aquí nos obedeceremos ¿A Dios o a los hombres? Si ahorita estamos Escuchando a los hombres Vamos entonces A escuchar a los hombres después Yo no necesito cambiar mi vida La gente dice Mi pastor me dice Que yo estoy bien ¿Qué significa eso? Porque estamos Escuchando a los hombres Y cuando la ley dominical Vamos a continuar Escuchando a los hombres Tenemos que escuchar a Dios Antes que a los hombres Aquí dice En este tiempo La ley dominical La marca de la bestia Donde el oro va a ser separado De la inmundicia Dentro de la iglesia Esa es cuando la separación ocurre Dice Muchos comienzan Muchas estrellas Que hemos admirado Por su brillantez Por su brillo Mira el predicador Oh ama al Señor Mira los misioneros Aman al Señor Muchas estrellas de esas Que hemos admirado Serán entonces Apagadas Cuando la ley dominical Se pase No pretenderemos más De que conocemos a Jesús ¿Saben ahorita? Podemos dar una cara Nos ponemos un traje Nos ponemos nuestra corbata Nos ponemos Nos vestimos Nos ponemos nuestro vestido Y nos vemos muy bien Pero Jesús Mira nuestros corazones Él ve la fornicación Él ve la pornografía Él ve el alcoholismo Él ve los pecados Él ve todos los problemas Y los defectos Y dijo Mi hijo Ven a mí ahora Ahora Mientras haya tiempo Porque el tiempo se está acabando Muchas estrellas se apagarán Irán a la oscuridad Y en ese tiempo El tamo La paja Como una nube Serán llevados por el viento Todo lo que la Biblia dice La profeta lo confirma Lo dice Tenemos que alistarnos Para ese tiempo Mi pregunta es Hermanos y hermanas ¿Podemos entonces esperar Para que venga la ley dominical? Y entonces de repente Así ya vamos a alistarnos En ese momento Tenemos que alistarnos Ahorita mismo Ahorita mismo ¿Saben? Después de que somos investigados El tiempo de gracia Se termina Se cierra ¿Saben lo que significa eso? Que se acabe El tiempo de prueba Al tiempo de gracia Probation Probation En inglés Significa Prueba Investigación Probe Es probar Test Así que mientras La prueba La investigación Continúe Estamos siendo probados Porque el probation O el tiempo de gracia Es un tiempo de prueba Pero después de que Se tome La prueba final Después de que se tome La prueba final Se cierra El tiempo de gracia Porque ya no hay más prueba Y probation O gracia Significa una prueba ¿Me explico? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Se entiende? Amén ¿Cuándo es esta prueba? Nadie aún ha recibido La marca de la bestia ¿Por qué? Porque el tiempo de prueba O el tiempo del examen No ha llegado aún Cuando ese tiempo de prueba Venga El juicio pasa El juicio pasa De los muertos A los vivos Y en el día De la prueba Todos tenemos que estar listos ¿Qué significa hermanos y hermanas Estar listos? En Romanos capítulo 3 Mira lo que dice En Romanos 3 En el versículo 23 3.23 Que se lo saben de memoria Ustedes conocen Pero quiero que lo miren Por cuanto todos pecaron ¿Todos han pecado? Y están destituidos De la gloria de Dios Pregunta ¿Puedo yo pecar? Y dar gloria a Dios Al mismo tiempo El pecado Es estar destituido De la gloria de Dios Destituido De dar gloria a Dios Pero cuando el juicio pase De los muertos A los vivos ¿En qué condición Tengo yo que estar? Temed a Dios Y dadle gloria ¿Por qué? Porque la hora De su juicio Ha llegado Así que cuando el juicio Venga a los muertos Los muertos Tienen que estar En esta posición Donde la gloria Va a ser dada Cuando el juicio Venga sobre los vivos Los vivos Tienen que estar En una posición De poder dar gloria A Dios Si yo todavía Estoy pecando Cuando el juicio Pase de los muertos A los vivos Yo estoy perdido ¿Entienden? Por eso es que Tenemos que alistarnos Ahora Gran trabajo Poquito tiempo ¿Sabe cuál debería ser Nuestra pregunta? ¿Cómo alistarnos? Dice Tu camino Dios Está en el santuario Por eso es que Dios quiere alistarnos No es el trabajo De un pecador Para No es el trabajo Del pecador Alistarse a sí mismo Alistarse a sí mismo Ese es el trabajo De el sacerdote Y tenemos que trabajar En armonía Con el sacerdote El santuario Nos explica Cómo Nos enseña cómo ¿Han visto esto Alguna vez? ¿Han visto esta imagen Alguna vez? Una grúa ¿Cómo le dicen aquí? Un camión Una grúa La mayoría de la gente Piensa que nosotros Nos vamos a alistar De esta forma Pero no nos vamos a alistar Para la crisis De esta forma Ellos piensan que La grúa es Dios Y piensan que este es El hombre Hombre pecador Y que está haciendo nada Ellos piensan que Solamente van a ser Arrastrados Al cielo ¿Han visto a alguien Siendo arrastrado Por una grúa? No tienen ni siquiera Que llevar el volante Pueden solamente Sentarse Y ser arrastrados ¿Es esa la forma Que Dios nos va a llevar? No No señor Hermanos y hermanas La profeta dice El hombre No puede ser Llevado Como en una grúa Al cielo No puede ir Como un pasajero Pasivo Él debe Por sí mismo Utilizar los remos Tenemos que trabajar En conjunto Con Dios 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 Tiene una parte El hombre Tiene una parte Tenemos que trabajar Juntos con Dios ¿Quieren trabajar Con Jesús? Amén En Filipenses Capítulo 2 Veamos como esto Va a ocurrir Es como una Escalera ¿Quiénes han gustado Una escalera mecánica? ¿Alguno ha estado Una vez en una escalera De esas mecánicas? ¿Ustedes saben Cómo funciona? ¿Ustedes han visto Como alguien Cuando se montan En una escalera Van hasta allí Ponen el primer paso En el primer escalón Y se quedan allí Y suben Hasta el tope ¿Sabe que así No nos vamos a alistar? La Biblia no dijo Que estamos Subiendo La escalera De Jacob ¿Dice eso? No Dice que estamos Subiendo La escalera No dice que estamos Escalando La escalera Mecánica De Jacob Sino que estamos Subiendo La escalera Normal De Jacob En una escalera Normal Si usted Hace esto ¿Hacia dónde va? Ningún lado Tiene que poner Otro paso Miren lo que la Biblia dice En Filipenses capítulo 2 Comenzando en versículo 2 Miren lo que la Biblia dice Filipenses 2 Verso 12 Dice Dice Por tanto Amados míos Como siempre Habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más Ahora en mi ausencia Ocupaos ¿Qué? Ocupaos En vuestra Propia salvación Con temor Y temblor El verso 13 Porque Dios es quien Que trabaja en vosotros ¿Sabían eso? Dios hace su parte Y Dios trabaja dentro El hombre hace la parte de afuera Dios hace la parte de adentro ¿Saben que nada de lo que hacemos Puede cambiar nuestros corazones? El cambio en la dieta No cambia nuestro corazón El cambiar nuestra forma de vestir No cambia nuestros corazones Nosotros hacemos la parte de afuera Pero Dios trabaja y cambia aquí dentro Y si trabajamos juntos Dios puede restaurarnos A su propia imagen ¿Están conmigo? Ok Vamos a 2 Pedro capítulo 1 2 Pedro capítulo 1 Mira lo que la profeta dice Este es hecho de los apóstoles Cuatro ocho edades Dice El trabajo de obtener la salvación Es una de cooperación O co-sociedad Una operación conjunta Así que la salvación No es solo parte de Dios O solamente solo parte del hombre La salvación Es el hombre y Dios Trabajando juntos Mire este es el santuario Dice Tiene que haber una cooperación Entre Dios Y el pecador arrepentido El hombre se supone Que haga esfuerzos valientes Para vencer Aquello que le impide De obtener la perfección Pero eso no es lo que nos hace perfectos Pero Pero él está totalmente dependiente De Dios Para poder vencer Tenemos que trabajar con Dios Nosotros hacemos la parte de afuera Y Dios trabaja dentro Ahora miren hermanos y hermanas Tenemos que entender Cuando Dios nos dice Qué hacer No está tratando de condenarnos Está tratando de educarnos De cómo acercarnos a Él En 2 Pedro capítulo 1 Miren lo que la Biblia dice En el versículo 4 Dios nos ha dado dones Dice Por medio De los cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas promesas Para que por ellas Lleguemos a ser participantes De la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción Que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Eso es como la humanidad Y la divinidad Se combina ¿Cuál es el resultado? Vamos al versículo 10 Dice Por lo cual hermanos Tanto más procurar Hacer firme Vuestra vocación y elección Escuchen bien cuidadosamente Porque haciendo estas cosas ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que si tú dices estas cosas Si tú predicas estas cosas Dice si tú estás haciendo estas cosas Sabe cuando ustedes entienden el tiempo El texto saben que hacer Dice que si haciendo estas cosas ¿Cuál es la última parte? No caeréis jamás Entonces daremos gloria a Dios Pero aquí dice Que hay algo que nosotros Tenemos que hacer Entonces ¿Cuál sería La pregunta que deberíamos hacer? ¿Cuáles son estas cosas? Que Dios nos está pidiendo que hagamos Pregunta ¿Podemos hacer algo sin Jesús? Él dijo Sin mí Nada podéis hacer Pero Él dijo Pero podemos hacer todas Todo lo puedo En Cristo Quien me fortalece No Dice que Él lo hace por mí Lo puedo hacer en Cristo Quien me fortalece Así que para nosotros estar listos Hay algunas cosas que tenemos que hacer Pero necesitamos a Jesús que nos ayude A ver si hermanos y hermanas En la inspiración dice Que ningún hombre presente la idea Que el hombre tiene que Poco O nada que hacer Hay algo que tenemos que hacer Pero no lo podemos hacer sin Jesús Así que hermanos Cuando usted va al santuario Vamos a encontrar algo bien interesante Dentro del santuario Dios nos dice Que hay algo que nosotros Tenemos que hacer ¿Sabes una de las primeras cosas? Nos muestra el deber De la ley de Dios La Biblia dice Guarda mis mandamientos Porque ese es El todo del hombre Quiero pasar rápido esto Porque quiero llegar A un punto especial No tengo tiempo Para ir por todas estas Quiero llegar a un punto Antes de llegar al corazón Nuestro mensaje ha cambiado Nuestro mensaje ha sido atacado Pero Dios va a tener Una gente Que van a volver Al verdadero mensaje El mensaje del primer Segundo y tercer ángel El diablo odia este mensaje Porque él sabe que este mensaje Nos da una identidad Distinta Lo encuentras desde el Vaticano Número dos Todo el Filt Toda la apostasía Los errores De Babilonia Comenzaron a meterse Dentro de nuestra iglesia Así que hermanos y hermanas Para tener este movimiento Ecuménico ¿Saben cuál es Una de las armas Más poderosas Del enemigo? Es la música satánica Escúcheme ¿Se acuerdan En Daniel capítulo 3? Cuando fue levantada La imagen La estatua Para que todo el mundo Adoraran esa imagen ¿Qué fue lo que el diablo hizo? Sonaba una música Y hacía que todo el mundo Lo hiciera Así que hermanos y hermanas En Daniel Tiene que ser estudiado En conjunción con Apocalipsis En Apocalipsis Otra imagen es erigida Una imagen a la bestia ¿Qué creen ustedes Que va a hacer el diablo Para hacer que el mundo Adoren La imagen de la bestia? Lo mismo que hizo en Daniel Va a traer la música Su música a las iglesias Todos los tambores Y música mundana Para que todas las iglesias Se unen Y ahora usted puede Hoy en día Ir a cualquier Casi cualquier iglesia Y la misma música Suena Es un plan Del diablo Para unir A todas las iglesias Así como lo hizo En Daniel capítulo 3 Hermanos y hermanas ¿Entienden cuánto Está pasando o ha pasado? Dios tiene casi Total control De esta denominación Pero si queremos Estar seguros Ser salvos Tenemos que entrar Al lugar santísimo Pero hay cosas Que uno puede comer Fuera en el atrio Que no puede comer En el lugar santísimo ¿Saben que se nos dice Que nada que tenga Una cara Puede ser comido En el lugar santísimo? ¿Saben que en el cielo Los animales Van a ser felices? ¡Gloria a Dios! Porque no me van a comer más Van a decir los animales ¿Se imaginan las vacas? Felices Alabados a Dios La Biblia dice Que en el cielo No vamos a matar ¿Saben hermanos y hermanas? En el cielo Vamos a tener Una dieta Basada Una dieta vegetariana Solo vegetales Alguien dijo Yo no puedo dejar la carne No puedo dejar mi pollo No puedo dejar mi pescado No, no, no Sin pescado Estamos en Perú Estamos en Perú Por favor No te metas con el pescado ¿Vamos a pescar En el río Allá en el cielo? No En el río de la vida Los pescaditos Van a estar saltando ¡Gloria a Dios! Si no los vamos a comer Entonces allá ¿Cuándo nos va a alistar? ¿Sabe? ¿Sabe qué nos enseñó A Jesús? Jesús Venga a tu reino Sea tu voluntad Hecha En la tierra Así como en el cielo Así que si no los vamos a comer Allá arriba Tenemos que parar De comerlos aquí Todo lo que Dios Está tratando de hacer Es prepararnos Para el cielo Dice Entre aquellos Que están esperando La venida del Señor El comer carnes Se acabará Las carnes Terminarán Cesarán De ser parte De su dieta Aquellos Que van a entrar Al lugar santísimo Tienen que regresar A la dieta original Que Dios le dio al hombre En el principio Porque el plan de redención Es trairnos de vueltra Donde estábamos Cuando Dios nos hizo Por primera vez Así que hermanos y hermanas ¿Se imaginan? Alguien dice Ah pero yo no quiero Dejar de comer eso Una persona me dijo Una vez Si yo tengo que dejar De comer carne Para poder ir al cielo Entonces yo creo Que yo me voy a perder Por carne Por pollo Por pescado Eso quiere decir Que no entendemos El valor De la sangre de Cristo Si amamos a Jesús Estaremos dispuestos A hacer cualquier sacrificio Allí en el altar Entregamos la carne Para entrar al lugar santísimo La Biblia dice Temed a Dios Y darle gloria La Biblia dice En primera de Corintios 10 El versículo 31 Sea que comáis O que bebáis O todo lo que hagáis Hacedlo todo Para La gloria De Dios Eso significa Que mis hábitos de comer y beber Revela si yo estoy dando la gloria a Dios En la hora de juicio ¿Están conmigo? Amén ¿Puede Dios ayudarnos? Sí Alguien me dijo Pero soy débil Pero Dios es fuerte Podemos hacer Todos los pueblos En Cristo Quien me fortalece Tenemos que regresar Al lugar santísimo Para poder estar preparados Para el cielo ¿Quieren cáncer? Este es cáncer de la boca ¿Les gusta? En la espalda En la espalda En el cuerpo ¿Sabe que el Espíritu de la profecía dice? Que los cánceres Tumores Y todas estas enfermedades De inflamación Como artritis Son mayormente causadas Por el consumo de carnes Cuando comemos carne Destruye nuestra salud La ciencia lo entiende esto Pero Dios Tiene unas razones Mucho más fuertes Más profundas Que es lo que la ciencia dice Vamos a Filipenses capítulo 3 Quiero que lo miren aquí en la Biblia El capítulo 3 de Filipenses Déjenme saber que están allí diciendo amén Aquellos que utilizan carnes Como comida No saben lo que están comiendo Hermanos y hermanas Dios está tratando de salvarnos De estar comiendo aquellas cosas que nos hacen daño ¿Sabe por qué Él cambia nuestra dieta? Por el día de expiación Todo el año Los judíos comían carne Comían pescado Pero el día de expiación Su dieta cambiaba El tiempo regula Todo lo que nosotros hacemos El día de expiación Ellos ayunaban Iban a una dieta especial Para que sus mentes estuvieran claras Para poder escuchar la voz de Dios ¿Sabe lo que la Biblia dice? En el capítulo 3 de Filipenses En el verso 17 Empezando allí La Biblia dice Dice Hermanos ser imitadores de mí Y mirad a los que se conducen Según el ejemplo Que tenéis en nosotros El 18 Porque por ahí andan Muchos de los cuales Los dije muchas veces Que son Nuestros enemigos O son enemigos De la cruz de Cristo ¿Por qué son enemigos De la cruz de Cristo? Mire el versículo 19 Dice así El fin de los cuales Será perdición ¿Por qué van a ser perdidos? Porque el Dios De ellos Es su barriga Su vientre No pueden escuchar Eso Esconder eso de Dios Ese No pueden Esconder Su tripa Se salen No pueden esconder eso Su vientre Es su Dios Muchos Servimos A nuestros propios vientres Mejor de lo que servimos ¿Estoy equivocado? ¿Sí o no? Escúcheme Yo espero que no se molesten Por lo que yo estoy diciendo ¿Está bien si yo les digo Las cosas de derecho Directamente? ¿Amén? Escuchen Así Aún si me decían Dicho Que no querían Que fuese derecho De tomar A la brilla Glorio a Dios Glorio a Dios Escuchen Hermano ¿Qué es que ustedes piensan Acerca de esto? Tarde en la noche Doce de la noche Dios dice Dios dice Despertaos Orad No Estoy cansado ¿Por qué? Por su barriga Dame comida Entonces ahí sí me paro Servimos nuestras barrigas ¿Saben? Ninguno va a recibir El sello A quienes El Dios de ellos Es su barriga Su vientre ¿Qué es lo que ocurre Con la mente? Cuando tu vientre Es tu Dios Dice Y quien su gloria Es su vergüenza No más tienen gloria Cuando su vientre Es su Dios ¿Qué es lo que ocurre Con su mente? Cuando su mente Solo piensa En lo terrenal Así que cuando yo Como lo que yo quiera No puedo tener Una mente espiritual Tengo una mente Terrenal Y digo Estoy aburrido De la Biblia Me molesta La verdad Porque tenemos Una mente terrenal Porque nuestra dieta Está errada Así que en el día De expiación Su dieta Cambia Alguien que hace Ese trabajo especial Dios cambia su dieta Daniel Un trabajo especial Una dieta especial Juan el Bautista Trabajo especial Dieta especial Se le fue dado Vegetales En Daniel 1 En Daniel 1 nos dice Que Pulse Es no solamente frijoles En el lenguaje original Significa algo sólido Significa que son vegetales O algo de origen vegetal En otras palabras Pulse O vegetales Era una dieta Basada en vegetales Ah pero yo no voy a regresar A esa dieta Alguien dice Yo no quiero esa dieta Yo quiero este tipo de dieta ¿Tienen eso aquí en Perú? Sí Usted no va a poder Entrar con esto En el lugar santísimo Eso lo podría comer En el atrio ¿Saben lo que la K Significa? Cuando sus ojos se abren Eso significa Matar A la gente Continuamente En inglés Este tipo de dieta Nos está matando ¿Saben lo que esa tienda También en este restaurante? ¿Lo tienen aquí en Perú? At first I thought You didn't have it Yo pensé que aquí No lo tenían en Perú Pastor Gase Was driving me home Pero el Pastor David Me estaba llevando a la casa I happened to look back Y cuando miro así De un lado Y vi a este I said in Perú Y yo dije ¿Aquí en Perú? ¿Saben lo que esto significa? I want to open your eyes Yo quiero abrirle los ojos ¿Están sus ojos abiertos? ¿Saben? Aquí en este lugar Sirven carnes Animales Leches Productos de lácteos Miren ¿Están mirando? Dice ¿Saben lo que significa? Pope Yes El Papa Sí Este es en inglés Y así es lo que significa En español Papa El Papa Sí Aquellos que comen Una dieta De carnes Basado Van a decir Sí Al Papa Y recibirán La marca de la bestia ¿Entienden eso? Aquí dice Permita que la dieta La reforma de la dieta Sea progresiva Que la gente Se le enseñe Cómo preparar comida Sin el uso de leche O mantequilla Sin queso Diles No se los escondas A ellos Diles Que el tiempo Acuérdense que el tiempo Regula todo El tiempo vendrá Cuando no habrá No será seguro Usar huevos Leche Crema Mantequilla ¿Por qué? Porque las enfermedades En los animales Está aumentando En proporción Al aumento De la maldad Entre los hombres Si tuviera tiempo Les mostraría Mucho más Y se les mostraría Como en 1980 Donde ya El pueblo de Dios Debería haber dejado Comer carnes Dice Permite que ellos Se les imparta Este conocimiento Como instrucción bíblica Escúcheme Si se hace bien No van a extrañar Ese tipo de comida Mi esposa puede cocinar Y cuando mi esposa Prepara esa comida Usted no le hace falta Más nada Todo aquello que Dios Quita de nuestra dieta Siempre lo reemplaza Con algo mejor Escuchen Aquí dice Enseñenle a la gente Esto Que por precepto Es decir Lo que enseñamos Y ejemplo Que es lo que practicamos Hazlo bien simple Bien claro Que la comida Que Dios le dio a Adán En su estado No pecaminoso Es la mejor Para el uso Del hombre Como lo vea Si él Él ve Que Dios quiere Llevarnos A ese estado Sin pecado Entonces ¿Cuál es la mejor Comida Si Dios quiere Llevarnos Al estado Sin pecado? Una dieta Vegetariana Basada La dieta Que Dios nos dio En el principio Pero si no estamos Dispuestos a sacrificar Esta dieta mundana No vamos a poder Entrar en el lugar Santísimo Yo quiero entrar con Jesús ¿Qué dices? ¿Amén? Porque el Papa viene Viene Miren Sea lo que comáis O bebáis Hacerlo todo Para la gloria de Dios Escuchen Dios sabe que nuestra ropa También cambia En el lugar Santísimo Hay cosas que uno Usaba En el atrio En el atrio Que uno no se pone En el lugar Santísimo Dice que la moda Está deteriorando El intelecto Comiéndose La espiritualidad De la gente La obediencia O sujeción A la moda Está colándose Dentro de la iglesia Adventista Y está haciendo Mucho más ¿Creen en la profeta? ¿Amén? Está haciendo Mucho más Que cualquier otro poder Es mucho más poderoso Que los mismos jesuitas Más que cualquier otro poder Para separar Nuestra gente De Dios Estamos siendo controlados Por la moda Así que hermanos Hermanos Hermanas Escuchen Queridas hermanas Yo hablaré De los hombres En un momento Usted sabe que Sus pies Van a estar felices Para usted Si usted no le hace Caso A la moda Sabe que la moda Es Tiene unos Tacones tan altos Que la persona Que la persona Casi no puede Parar Casi se va De frente Y los zapatos Son tan duros Y están tan apretados Que comienzan a sacar Lo que se llaman Esos 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 Callos Juanetes Y Entonces después Quieren pintar Los pies Pero no Eso no hace Que se vean Bonitos Amén Do you know Sus pies Le hablan a usted Sus pies Le van a decir A usted Ve al lugar Santísimo Y cuando Va al lugar Santísimo Usted va a usar Zapatos Que son cómodos No De la moda Uno dice No yo no uso Zapatos De la moda Déjeme hacer Una pequeña prueba Si usted Entendió Lo que yo dije Esta noche Casi siempre La mujer Lleva unos zapatos Que es lo que Se va a poner Dentro de la iglesia Pero tiene otro par De zapatos En el carro Estoy equivocado Si o no Amén Escuchen Tenemos que Deshacernos De la moda Tenemos que ir Al lugar Santísimo Sabe Dios Ninguna educación Está completa A menos que Entendamos Cómo tenemos Que estar Para entrar Al lugar Santísimo Hubo un tiempo Cuando lo único Que uno tenía Que hacer Es hablarle A una mujer Pero ahora Pero ahora Los hombres También quieren Estar a la moda Como las mujeres Y es triste Hermanos y hermanas Porque hay hombres No saben Quien es quien Controla la moda Los homosexuales Son los que Controlan la moda Y hacen una moda Se han dado cuenta De que los pantalones Ahora están más apretados Hicieron una cosa Que se llaman Los jeans Pantalones de mezclilla Ustedes saben De lo que estoy hablando Que son bien apretaditos ¿Saben que los homosexuales Fueron los que sacaron Esos jeans apretaditos? Para estimularse ellos A sí mismos Es enfermo Hermanos y hermanas Y nosotros no lo sabemos Que estamos siguiendo La moda Pantalones apretados Los hombres Casi no pueden Caminar en esos Pantalones Y lo que lo hace peor Es que los traemos A la iglesia Y comenzaron a hacer Esos sacos Bien apretados ¿Pueden imaginar eso? Imagínense Trajes apretaditos Y alguien me preguntó ¿Tú no usas Trajes apretaditos? Yo le dije No hermanos y hermanas Escuchen El traje está tan apretado Que no pueden Ni siquiera levantar Las manos ¿Cómo van a poder Levantar la trompeta Y dar el sonido Y dar el sonido De la trompeta? ¿Cómo pueden Levantar los estándares? Cuando no pueden Ni siquiera Levantar los brazos Hermanos y hermanas El diablo El diablo está tratando De restringir El mensaje ¿Saben lo que dice La profeta? Que cuando el hombre Se coloca un traje Hay una prueba Que hay que hacer Si está lo suficientemente Flojo Puede levantar Su mano Sobre la cabeza Así que cuando Me pongo un traje Yo hago así Gloria a Dios ¿Saben? El diablo está tratando De torcernos De voltearnos Aquí está En la revista Review and Hero En 1945 Lo que la iglesia Acostumbraba a creer En 1945 Ya estábamos En una apostasia Profunda Mira la posición Oficial En ese año De la iglesia Estoy hablando Del papel De la iglesia En ese tiempo Dice Seguramente Nadie Nadie Se está preparando Para la venida Que se está preparando Para la venida de Jesús Los vamos a encontrar En el cine O en el teatro O en las carnavales O en la casa De las películas O en la ópera O el circo O al baile O en la mesa De juegos O O atendiendo A los deportes Comercializados No estarían Observando Mirando Fútbol ¿Tú crees que Dios Está allá En el cielo? ¡Vaya Perú! ¡Gánale a Nueva Zelandia! Dios está interesado En nuestra salvación El diablo dice ¡Gánale a Nueva Zelandia! Yo estaba una vez En una tienda Y hubo un hombre Que me preguntó Allá en los Estados Unidos Lo que los americanos Llaman fútbol americano Donde viene Donde viene ese juego Principal Que es el Super Bowl ¿Saben de qué estoy hablando? Ese juego final De Super Bowl Yo no sabía Así que entré a esta tienda Y el hombre me dijo ¿Por quién vas tú? ¿Vas a mirar el juego? Yo le dije no Y eso es lo que dije No dije más nada No dije más nada Pero entonces me preguntó ¿Por qué? Bueno, now if you ask me Así que le voy a decir ¡Amen! Así que le dije Escucha No me gusta estar mirando A los hombres A los hombres Yendo con pantaloncitos apretados Corriendo en esas ligras Yo no voy a pagar dinero Para estar mirando A eso Y dice Bueno, ahora que lo dices así Yo tampoco quiero verlo Dijo Sabe que el mundo está listo Pero uno tiene que darles Un mensaje directo Hermanos y hermanas Aquí dice Nosotros fuertemente Urgimos Separarnos De las asociaciones Mundanas Y de los juegos De patinaje La cosa no es Solo patinaje Es la asociación Con el mundo Y ir a las Playas públicas Para bañarse Alguien me dijo una vez Yo estaba en las islas ¿Vas a ir a la playa? Y yo le dije No Yo no soy un tonto Si yo voy a la playa Va a ser bien Tempranito en la mañana O muy tarde en la noche Donde la única carne Que ellos vean Es la carne De los peces Que están Eso es todo Amén Eso es todo Hermanos y hermanas ¿Saben que Dios está tratando De protegernos? ¿Saben que en el cielo? No va a haber minifaldas Vamos a tener vestiduras largas Dios está tratando De prepararnos Para el cielo Y todo lo que hacemos Y todo lo que pensamos Y todo lo que decimos Dios está tratando De prepararnos Diez minutos ¿Es eso cuánto son las 10 minutos? Por favor Escuchen lo que dicen Escuchen hermanos y hermanas Todo acerca de nosotros Tiene que cambiar Tienen que regresar a sus casas Orar a Dios Señor ¿Qué hay en mi vida Que necesita cambiar? De tal manera que Jesús Pueda entrar Hermanos y hermanas Cualquier sacrificio Que tengamos que hacer Tenemos que estar dispuestos A hacerlo Amén 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 Yo quiero cerrar La cosa más importante Que necesitamos ahorita Es una relación personal Con Jesús Y eso lleva tiempo ¿En qué estás pasando Tú, tu tiempo? ¿A quién tú estás dejando Pensar por ti? Saben que ahorita La persona promedio Cuando a una mujer Se le dice acerca De la vestimenta Y yo uso esto Para como ilustración Que estamos pensando Estamos pensando Como hombres En vez de como Dios Escuchen ¿Qué se les ha dicho Que es una vestimenta modesta? ¿Cuán largo tiene el vestido Que llegar? Díganme por favor ¿Qué es lo que se les ha dicho? Recién por debajo De la rodilla ¿Verdad? Pregunta ¿Eso está en la Biblia? No ¿Está en el Espíritu de profecía? No No Déjenme mostrarles Lo que dice Yo quiero decirles Lo que Dios nos dice De verdad Mira lo que aquí dice Mi visión Estaban calculadas Para corregir La moda moderna Presente Donde estaban Los vestidos Extremadamente largos Y que eran Demasiado largos Que arrastraban Eso es peligroso Usted no puede usar eso Aquí en Perú Sería un problema Así que La profeta nos ayuda Amén Pero perdemos El mensaje Y también Corregir los vestidos No dijo Vestido corto Extremadamente Vestidos cortos Que llegan Que llegan Más o menos Como por las rodillas Que cuando el vestido Llega a las rodillas La profeta dice Que eso es Extremadamente corto En el lugar santísimo Tiene que llegar A nuestros tobillos La Biblia dice Escuchen hermanos y hermanas Estoy ilustrándoles algo La forma de Dios La forma del hombre Este es el asunto Verdadero Alguien dice Bueno yo quiero hacerlo Mi manera Ya saben Ya hubo quien Quiso las cosas Así antes Su nombre Es Lucifer Si nosotros Queremos ser salvos Queremos Rendir nuestra voluntad Y decir Señor Hágase tu voluntad En todo En la dieta En el vestimiento En la música En la alabanza La adoración En la vida Pero haciendo estas cosas No cambia nuestro corazón Tú puedes cambiar todo eso Y todavía perderte Si no permitimos Que Jesús Cambia nuestros corazones Yo quiero un corazón nuevo ¿Ese es tu deseo Esta noche? Yo me voy Yo tengo que irme Yo les amo La ley dominical Está a punto de ser pasada No me dio tiempo De llegar hasta donde quería Pero yo creo que ustedes saben Hay material que va a ser presentado Más tarde En el internet Vamos a estar seguros De que el tío David Tenga ese material Tío David Y el pastor Oliver Van a continuar Dando presentaciones Estoy orando por ustedes Porque yo me voy Y ustedes me están dando estos últimos tres minutos Amén 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 Por favor Que nada les detenga Cuando se termine esta reunión Dele su corazón Primero a Dios Y luego al trabajo misionero Dios está buscando misioneros Misioneros Sea en el hogar O en lugares Países extranjeros Tienes que ser un misionero Venir a ser un misionero Yo quiero cerrar con esto Yo quiero cerrar esto Antes de que me Tengo que cerrar la computadora Antes de ser tentado a continuar Yo quiero mostrarles Tanto cuán cerca estamos De cómo el Papa viene a Perú Pero ustedes van a aprender Van a aprender Pero quiero cerrar con esto Ni una sola persona Que esté permaneciendo en Cristo Va a fallar Va a caer O caer Va a fallar o a caer Necesitamos conocer a Jesús Si yo no les veo de nuevo Aquí en la tierra Quiero verles en el cielo Amén Amén Now I love mangoes Sabe a mí me encantan los mangoes ¿Le gustan los mangoes? Desde que he estado aquí en Perú I've had some mangoes Me comí unos mangoes Gloria a Dios Good mangoes Mango sabroso Nosotros los del equipo Hemos estado comiendo Mucho mango Mango sabroso Muy bueno Y se imaginan Cómo van a ser en el cielo En el cielo Escuchen En la tierra de Canaán Una sola Una uvita Tenía que ser cargada Por dos hombres Eso significa que la uva en sí Era quizás del tamaño De una sandía Era quizás del tamaño de una sandía En el cielo No importa que el jugo los bañe En la mesa va a haber frutas de todo tipo Si sigo hablando Si sigo hablando Les va a dar hambre Pero dígale a su estómago No Tome agua ¿Sabes lo que el profeta dice? Dígale a su estómago que no Dígale a su estómago que no Es Jesús Es a Jesús Amén Pero luego que nos vamos en el árbol de la vida Quiero verles Quiero verles al lado del mango El árbol del mango Dios les bendiga Padre Bendícenos Sálvanos Llena de poder al Pastor Oliver Fortalécenos Que podamos entender Y terminar el trabajo Gracias En el nombre de Jesús Amén Nos vemos al lado del árbol de mango Amén 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 Amén